La seguridad es una de las prioridades al viajar en auto. Para lograrlo, considera nunca dejar estos objetos al interior del vehículo. Medicamento. Las compañías farmacéuticas garantizan efectividad a temperaturas entre 14 y 30 grados. En un auto bajo el sol, ésta puede duplicarse. Bolígrafos u objetos sueltos. En caso de frenazo brusco o choque, estos objetos pueden impactar contra los ocupantes del auto y lesionarlos. Botellas de agua. El calor y las altas temperaturas promueven el desarrollo de gérmenes y bacterias que hayan entrado en contacto con el recipiente de agua. Además, activan los polímeros de que son hechas las botellas. Latas de spray. El calor al interior de un vehículo puede provocar mayor presión en los envases y que éstos eventualmente exploten. Maquillaje. Si no solo quieres arruinar tu bolsillo, sino la salud de tu piel, evita dejar el maquillaje en el auto. Esto puede derretirse o modificar su composición química. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!